Es un milagro volverte a ver Después de tanto sufrimiento De tanta soledad Por culpa del dolor Casi te olvido Pero volviste Como lo prometiste Y ya no hay nada Que nos pueda separar Junto a mi Te tengo frente a mi Frente a mis ojos Que te lloraron Y ya que te fuiste de mi Es como un sueño Tenerte cerca Es el momento de mi vida Más feliz Junto a mi Te tengo frente a mi Frente a mis ojos Que te lloraron El día que te fuiste de mi Es como un sueño Tenderte cerca Es el momento de mi vida Más feliz 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 Más feliz